El obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, destacó la productividad de la región nordeste, así como la importancia de la construcción de obras que sumen al desarrollo continuo. Y la provincia, sino regional de desarrollo. A veces, cuando uno habla de un perro carril, de Samaná, a Totoprín, con un autofista que comunique todo San Francisco muy bien, con Río Santuán, con Capar Hernández, con Puerto Plata, con Portuil, es decir, con todo el ciudadano, se lleva una millonada de dinero. También que en San Francisco hace falta un pequeño aeropuerto, que es un pequeño aeropuerto, significa para que la gente, y está aprobado desde 2008, está aprobado por ahí, se lo está aprobando, para que, ¿sabes lo que es? Con tantos empresarios, que tienen mucho dinero, en San Francisco de Macorís, y no hay ningún helicóptero, ningún avión. Usted necesita un viaje rápido, con uno que se enferma, con una gravedad de un momento a otro, uno que puede, pues llevarlo en un helicóptero corriendo, a Selimato, a Plaza de la Salud, o Ponte Santiago, y hace falta. El religioso también habló de la productividad de la zona, y la necesidad de que el Estado le dé prioridad como tal. Por ejemplo, San Francisco de Macorís, que es una capital, que la gente no reconoce, es una capital del nordeste, y una región tan productiva en todos los sentidos. Entonces, uno quisiera que todas estas obras fueran muy bien apoyadas, y que siguieran creciendo. No sé si el público se cae en la cuenta, pero San Francisco, entre todos los municipios de la República Dominicana, es donde hay más creaciones de empleo, por el crecimiento. Ustedes escogen todos los medios de comunicación social. Ustedes escogen, por ejemplo, las dos universidades, el CURM, con más de 17.000 estudiantes, todos los profesores que se forman, Camino Manuel de Cana, Laco Dali, los tantos empresarios, ayudas mayoritas, es decir, los bancos, aquí están prácticamente todos los bancos, se manejan mucho dinero, y emplean además de los cientos de empleados que tiene, por ejemplo, el mismo ayuntamiento. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.